Mi 27F es una historia real contada en primera persona por mí yo además de ser periodista fue la mamá que fue caminando a buscar a su hijo el día del tsunami y bueno, entonces esta historia relata el por qué tomé la decisión de ir caminando de las dificultades de ese momento de la falta de comunicación que había en nuestro país y también es un homenaje a Carabineros de Chile que un capítulo completo está dedicado a ello que gracias a ello fueron fundamentales para poder encontrar a Matías que me ayudaron en su furgón me dieron contención, me apoyaron y estuvieron conmigo en el último trayecto para poder encontrar a Matías que gracias a Dios fue con vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!